Música Jugamos contra los hermanos Otra vez con esto no, no Brothers, no, tienen la más camiseta de última Pero no, no son los mismos Díganle que la suelte Que tiene, dos, no, los dos delanteros Uff, te tiró un lindo pase Que dentro de todo te cayó bastante bien Pasa que no estabas preparado Que divino Falta Pero Bruno hace un rato cuando le pegó al arco No era que no le cobraron la ventaja Ahora le pegó al arco, peor respaldes Y ahí está Chau chipi Eeeh, se enojó, se enojó Desapareció chipi en chimpakuto Que lindo, divino Es cada día más enamorado de este juego No, si fue rojo No, pero yo no lo vi Yo vi que patearon al arco y después lo vi a chipi en el piso Ok, él salió genial, eh Ok Corner Eh, igual ¿Corner? No ¿Corner? ¿Pero de quién? Le pegó a la mierda el otro Se cayó el mío Ah, me salió un poco más pasado, perdón Ahí tú está Ah, no, estuvo bien igual, eh Casi lo agarro Epa, falta ahí Palermo Toma de chilena Toma de chilena, papá Ahí tenés el que tanto pedías Toma Ganamos, creo que hubo el 2, nada más Eso es, así como se mueve No te caes estos bots, ché No está solo, tiene compañía Genevieve, ha estado sensacional el arquiro Estaba ahí, boludo Ahí va corriendo con la pelota Que bien la tiene Esa Che, cómo subió el pace del mío, eh Esa Che, subió el ritmo del mío, boludo No me podían parar Al principio no alcanzaba a nadie Esa 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 Bien, Bruno Muy buena esa, boludo Qué hijo de puta No, en cualquier momento se tiró el otro Dale, arquero En you we trust Dale, lo bajaba Qué lindo sería que la perdían ahí, eh Más Correo, está ahí Ah Si más estaba saliendo el arquero y le quise pegar, boludo Y no me dio la oportunidad Ah, me la jugué demasiado Y esa jugadora Esa Esa Arquero, hijo de mil Buah Te digo, el arquero estaba adelantado, eh Palermo O sea, es pura percepción lo mío No, negro Si me la daba de una Si me la daba de una el negro en vez de devolverla al medio, boludo, estaba habilitadísimo yo Ahora mirá lo que nos metimos Uuuu Qué grande el arquero Qué grande Por ahora Aguantá que se mande una y lo mandamos al carajo Ay, casi se la robo Ahora iba a parar un poco de correr a lo bestia Así no me No se me cansa el tipo, ¿no? Pachín Yo sabía que iba a ir por ahí No se puede llamar Alcanzapelota le apareció una pelota de la nada Tranquilo, Bruno Para que lo matamos Para que lo matamos Oh, 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 oh Lo estoy viendo, vení Uuuu Ahora lo que sacó el Chino Vitor Para que lo del Chino Vitor, hijo de puta Tuviste más ojete Y el Chino Vitor sacándola con la gente Bueno, a defender Hacelo Cuevas Tiene que ser esto Dale, dale Sacala, hijo de puta Hacelo Cuevas Hacelo Cuevas Pero no lo peina ¿Qué querés que haga? Sí Vamos Como carajo Ganamos el partido con unos menes Y perdemos, boludo No, no se va a tener así Son eternos Godliners Demasiado cansados ¿Qué onda, palengue? Acá, recién llegué a Rosario, vos Ah, miralo ¿Para qué? Uh, no, ya empezamos mal Ya empezaste mal No Dos minutos Duró menos que el debut de Duró menos que Messi Sí Sí, dos minutos Duró menos que Messi Duró menos que Messi Duró menos que Messi en el debut oficial, boludo Ah Qué increíble ¿Y Messi? Acá, en la selección Cuando debutó en la selección Eh, ahora me bajaron a mí, boludo Bueno, yo después de esto Le voy a romper como un Messi Ahí está Kevin Qué bolazo No No, avanzamos en esto Era ni esto No, no, no Bueno, al menos no bajé a alguien Y me pulsaron Uff, quedamos todavía Hoy es el penal Hay que jugarsela Capaz que en una de esas cobra Vamos, que la quede en el euro Ahí está Gol El gol del bot Mirá, el gol del negro Lo hizo negro No, no lo hagas Yo cago en laigua Me dio una puta que disparió ¿Por qué? Déjame acercar a la cámara, hijo de puta Quédate corriendo para allá El mío se frenó No, 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 menos mal igual te digo ¿no? Que van de mierda, ¿te hicieron? Ah, que lindo Un lo hicieron Barato, ¿no? Bueno, el cuarto, quinto mes, hacete mierda cosa que valga la pena No, pero la ganan por una buena guita te digo La verdad es que no, si no la puedo vender por esa pelota, la prendo a fuego Eh, yo no le pegué, ah bueno, está bien Es que no le había pegado, ¿por qué? Si no estoy descontando la concha de tu hermano, acá agarra la pelota Quería ir a festejar Pero encima lo peor es que quise amagar ahí Apreté el botón de pegarle y el de pase Eh, también era un poco mal el arker igual, eh Bueno Bueno, ok Me dejen pegar porque este de la hace Ok Ahí va Fabián, Fabián estaba acá también justo Vos Pablo, si vas a jugar yo te diría que vas entrando, ¿no? No sé si vas a jugar o no, pero... Ah bueno, ah bueno, ah bueno Que pasecito Kevin, no vamos a hablar de eso Vamos a dejar eso para el programa de fútbol de primera ¿Estoy ready? Bueno Eh... Estoy ready, no estaba ni adentro del... del prostíbulo Bah Ay, ahí hay arquerito, arquerito ¿Tenés menos mano? ¿Tienes especial? Eh, del arquero sí al menos Los arqueros tienen un colador en lugar de mano, se les mete todo, ¿no? Señor, ese señor me está puteando Señor, señor, referí, referí Ese, ese, ese señor me está puteando Es genial Mirá como cuadra penal, eh Es por código, eh Lo que pasa es que... He sido hoy... En el partido como que... Algunas posiciones entendieron No había lateral suplente ni ningún lado, güey Gata, daba asco el gata Y lo que pasa es que no había... No, no es que jugo mal de lateral Ni siquiera intento ser lateral Ah... Es el detalle es bueno Uhhh No pasaba nunca el ataque Creí que la perdía, ¿no? Bueno Bueno, creí ¡Sácame la de ahí, negro! Bueno, porque yo también soy tan eficiente para sacarlo Uhhh Que no entiendo cómo sacó esa al arquero, bro Jajaja Eh... A ver... Uh... Falta bien Que... 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 Uh... Mando, merga Ah... Buah Bueno Bueno Perfecto Lugar para la pechida en el último minuto Si señor Pechida en el último minuto 2 a 2 Bruno lo debería saber, Bruno... Y si, pechida en el último minuto Bruno lo debería estar viendo, ¿no? El marcador... Si estás en el lobby... Si estás en el lobby Si estás en el lobby vos deberías estar viendo que... Que hicimos la pecheada en el último minuto Que hicimos la pecheada en el último minuto Me... Me... Cabe... Hijo de puta äh... Aquellín en el último minuto